¡Epa! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Somos las guerreras, venimos rompiendo el sistema Harta de tantas barreras, descuadraremos todas junto a los esquemas Contra el machismo nos quitamos las cadenas Vamos a decirlo sin ton ni son, estamos cansadas de tanta opresión Tenemos el poder de cambiar la situación, haremos que resuena hasta en el último rincón Y cuando quieras ver cómo puedes querer, nosotras estaremos llorando Por aquella mujer no pudo detener sin ser víctima La cadena me mandó, me querías pero como un objeto de todo Y eso arruina mi honor, por eso ya no quiero flores Tengo que bloquear al machismo Os cuento la historia de una chica que por la noche iba a casa sola Si importa el día, no importa la hora Como siempre iba con miedo Su corazón gritaba por fuera, su voz envuelta en un mutismo quedó Pero a nadie le importó un bledo, si a su casa llegó o no La siguen dos chavales, con unas pintas que ni en carnavales No hace falta que os cuente más historias reales O más detalles de violaciones hacia mujeres que han ocurrido en tus calles De violaciones hacia mujeres que han ocurrido en tus calles Como gata, katana, todo lo veo desértico Siempre un día nuevo, queda vértigo No me va tu carita de dramático, sarcástico Mis flores no marchitan, bro Son flores de plástico Al machismo bloqueo, hermana Yo si te veo Yo si te veo Yo si te veo Tengo de las palas madres de mi madre Inmigrantes cruzando cielos y mares Somos niñas que perdieron los modales Ni putas ni santas, no nos señales Me queda chica tu etiqueta Me buscaba sumisa y te encontraste una pantera Ay, qué pena No poder ser aquello que tú quieras Me salto tu norma igual que me salta la dieta Yo si uso el pañuelo violeta Si me quejo por el techo de cristal les molesta ¿Por qué no entienden esta protesta? Si cada feminicidio a todas nos afecta Yo no nací para ser tu actriz Yo si nací para ser feliz Yo no nací para ser tu objeto Tenlo claro, merezco respeto El machismo no hace bien a nadie Que niño juegue al fútbol y la niña baile Odiar a las mujeres no sirve de nada Esta perspectiva no ha quedado clara Que entiendas que mi opinión no ha muerto Valora mi inteligencia y no mi cuerpo Paso a paso, ritmo lento Cambiaremos las creencias con el tiempo A nadie dejo que me digan lo que haces Si somos poetas llenas de poder Nadie ni nada nos define mejor que ser mujer Si ya no vive esperando a alguien que le digan lo que hacer Si ya no va a estar esperando con el hilo y el cordel Si ya no vive esperando a alguien que le digan lo que hacer Por eso bloquea el machismo Nadie es más que nadie Yo quiero un mundo donde por género no haya sangre Que ante la injusticia haya quien respalde Y que nuestra lucha nunca sea amable Nunca sea amable Nunca sea amable No, no, no No, 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 no Por eso bloquea el machismo No, 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 no